No hay mejor manera que arrancar este vlog con un buen Pugliese Pugliese, Chilli. No me rompas la baba. Damas y caballeros, llegamos al Luna Park. Primer vlog oficial de Liga Bazooka. Mi nombre es Barbarroja. Les voy a contar y mostrar todos los detalles. Lwak, los camarines. ¿Qué pasa detrás del escenario? Barbarroja te lo cuenta. All right. ¿Vos estás haciendo un Luna Park? Creo que sí. Estás re loco. Creo que sí. Estamos haciendo quizás el mejor vlog de la historia. ¿Sí? ¿Vas a abrir por mi canal? Sí, sí, sí. Si no, lo subimos en el mío. Entonces estamos bien. Pero no era que estaba San Pedro acá, que te iba a dejar entrar, que no. ¿Dónde está San Pedro? Me hice una copia al allá. Damas y caballeros, el señor Juan Nortelli. Juan, expectativas. Altas expectativas. ¿Sabés qué me costó el tema de expectativa? Toda la semana me costó la palabra. La palabra. Expectativa. Expectativa. Es. Expectativa. Ex. Es. 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 Expectativa. Expectativa. Muchas ganas, ¿verdad? Sí. Todas las ganas. Maestro, lo único que te voy a pedir es que no dejes entrar a nadie sin entrada. Yo te quería hablar por el tema de lo, de no sé si estás pensando hacer un draft. Yo estoy para batallar. Pero bueno, estuviste ya. Sí. ¿No crees que han pasado cosas en el medio? Sí. Me olvidé la letra en tercero. Sí, fue terrible. Fue terrible. Bueno, pero podemos ver. Lo podemos ver. ¿Qué perfume es? Alkyam. ¿Eh? Alkyam Gold. ¿Sí? Alkyam Gold de Emiratos Árabes. Ahí está. Gracias. Qué hombre. Alcoy. Hola, ¿cómo están? La rompiste en el draft. Así dicen los pibes. ¿Lo viste a G5? No, no lo vi. No querías que venga G5, ¿verdad? ¿Estás G5? Directamente con la esquina de Stuart. Suponete que se pica. Sí, bueno. Sí, voy. No lo dejo moreña a palo. Va a estar lindo. Si me pidió un pronóstico son 3-0 para Stuart. No te pedí ningún pronóstico. Seguimos internacionalizando este blog. Estamos con alguien oriundo desde... Carlos Paz. Claro. Tierra de Campeones. Tierra de Campeones. El Mechita. Tiene a Mechita. Sí. Al León Montero. ¿León Montero campeón? No, no. O sea, vive como campeón, pero no salió campeón. No, todavía no. ¿Tienen entrada o vinieron a punguiar algunos? Bien. Bien. Como debe ser. Bien. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás? ¿De dónde te venís? Yo de Perú, de Lima. De Lima. De Lima. Para ver la Liga de Brazuca. No. ¿Brazuca? Bazuca. ¿Bazuca? ¿Qué dijiste? ¿Bazuca? ¿Brazuca? ¿Bazuca? ¿Ustedes se escuchaban brazuca? No. ¿Fanática de quién acá? Eh, del Chili. Del Chili. ¿Cómo arranca el Chili Parker sus rounds? No, no empecé. Ah, la agarré. Lo va a decir Fausto, eh. Atención. Fausto, ¿cómo arranca el Chili Parker sus rounds? ¿Qué hacés vos por Liga de Brazuca? ¿Qué hago? ¿Yo por Liga de Brazuca? ¿Además pagar entrada? Sí. Yo por Liga de Brazuca sorteo mi cámara. Yo por Brazuca doy la vida. ¿La vida? La vida. Dejo todo. Es lo mismo. Estamos en bola. No tenemos cómo volver. No comimos, vinimos como pudimos. Estamos sobreviviendo. ¿Ustedes se imaginen que acá está sonando una cortina muy triste? Porque es triste lo que me decís. Todo sea por venir a ver a... A motherfucking Flo Chili Parker. ¿Hace cuánto queríamos ver un evento? Un evento de rap. Nosotros estamos viendo... Arrancamos con la onda del 2018. Tirábamos en el 2020-2021. Nos juntábamos con los pibitos. Y quedamos lo único que seguimos escuchando rap. Vinimos a ver la bazooka. Así que... Gracias a ustedes, gracias al DETO. La bazooka puede volver porque sin esto no tendríamos nada. Hermoso. Hermoso, loco. Póngase a llorar. Aplauso. Me tatúo el logo, de una. ¡Eh! Te lo tatúo. Te viste bien, ¿eh? Podemos preguntar en dónde? En la nalga ya la tengo ocupada. Y yo por bazooka vendí a... Vendí mi perro, todo vendí. No, no estamos... No, pero esto queda así, chicos. No, no sé. Eso, perfecto, perfecto. Buenísimo. Buen... No, ¿qué pasó? ¿Está todo bien con el COI? 100%. Mi mejor amigo. Nos criamos juntos, mi primo. ¿En serio? Seguro. Mirá, podemos decir que si vos te peleás al COI, ¿salta? Estamos haciendo lo posible para entrar al próximo draft. He escuchado que se han escuchado tus rounds en el hotel, ¿puede ser? Sí, hermano. ¿Hubo quejas? Sí, hermano. Sí. Las has afrontado, ¿verdad? No, hermano. No, no. Estás tentado, Teo. No, estoy tranca, hermano. Sí. ¿Has fumado algo, Teo? Ahora, así como ahora, hoy día. Sí. No, no, hermano. No, no, no. Ahora ya, no. El malo que me voy a fugar después, güey, va a ser del puerto del luna. ¿Usted, caballero? Perfecto. Monsensei. Como agüita de tanque, amigo, sí. ¿Cómo es esa metáfora? ¿Cómo es? Agüita de tanque, tranquilo. Hostia, qué flipo en colores. Estamos con jalones, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y, amigo, ¿qué tal? ¿Todo tranca? ¿Todo bien? Anuncio. Sí, Divine. Todo bien, amigo. ¿Todo bien? Acá andamos justo por comprar una latita. Ah, una Red Bull, ¿querés? Sí, sí, pero después la Red Bull. Damas y caballeros, en vivo, con el creador de todo esto, de todo. Divine, ¿vos sos el hermano más chico o el hermano más grande? El hermano más grande de altura, no. Más chico, altura me saca un tramo. ¿Un tramo? Un tramo. Me gusta la dupla, ustedes dos, ¿eh? Tenemos como entrenamiento, ¿sabes? Es un espacio donde nos movemos piolas. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que este vlog se muestra después de la anuncia. Oh, ok, ok. Pero con las dudas. Maestro, mirá la barba que tenés. Me siento completamente amenazado. Y la tengo hace más o menos año y medio o dos añitos casi ya. ¿Año y medio o dos añitos? Sí, 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 crees bastante, crees. Vikinga, vikinga. ¿Batallas? No, 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 no. Porque la ponía en juego, ¿eh? ¿Qué haces, Siri? Bien, bien, estamos muy bien. Por suerte estamos haciendo Luna Park, felices. Nunca pensamos que íbamos a llegar acá y llegamos. Llegamos, pero con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de todos. Hay un equipo hermoso de producción. Toda la gente de Siri Entertainment. Y siempre de la mano del crack. Del número uno. Del número uno. El gastón. Gastón. Que tenés muchas historias para contar de Gastón. No, con Gastón tengo miles. Tengo miles. Contá esta después. No, no, esa no. No, cortá, gobernador. Voy a aprovechar este momento para pedirle algo a mi pareja. No. 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 No, está pasando. Está pasando. Blue, tengo una pregunta muy importante que hacer. Chili Parker con su cresta verde, vos con este pelo negro largo. ¿Quién crees que tiene la mejor cabellera? Es obvio, no, güey. Mira, estos rizos yo creo que... Mi tiempo me ha tomado, ¿no? Ah, sí. Sí, definitivamente yo. ¿Hay algún tratamiento que apliques? Cero tratamiento. Todo natural. Esto es para la gente que decía que te aplicás aceite de coco y no, no. No, no debería. Debería, es muy bueno para el cabello, pero no lo hago. Soy muy indisciplinado, la verdad. Estas fueron las preguntas más interesantes para Blue One. Gracias. Gracias, carnal. Bueno. Buena moneda. Está un poco despeinado. Pero... Se viene el sorteo, atención. Esto es peor que los penales de Argentina, güey. Voy a hacer el sorteo con el delante de la azúcar y la chile de Blue One. ¿Cómo quieren elegir? Ahí va. Elige. Elige Blue One. Cruz eligió. Bien, vamos, vamos. Chilin, la pregunta Juan Arteli de la fecha, ¿se equivocó? Obvio que se equivocó. Pero era obvio. Ni hace falta presentación. Mauro Ezequiel. Duco, ¿cómo estás, papá? Bien, tranquilo, relajado. Chilin, acá en el Luna. Lindo, vos sabés que todo liga basura. ¡Eh, loco, cierren el orto, está laburándonos la roja, eh! ¡La concha de su madre! Perdón. Gracias, no hacía falta, no hacía falta. Vos sabés que tengo un regalo, de parte de todo Liga Bazooka, de un momento muy importante. Ok. Quiero que lo abras, quiero que lo veas. ¿Es un cheque? No, la verdad que no, no tenemos el presupuesto necesario. La concha de la gorta. Es un momento muy importante tuyo en Liga Bazooka. ¡Ah, eh! Tienes la foto, aparte mirá la cara del HDR. Salía re mal el HDR, boludo. Mirá cómo salió. Sí, sí, es el momento quizás más icónico de vos en Liga Bazooka, retratado, ¿no? Es un regalo humildemente de Liga Bazooka. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Estamos en un lugar... ¿Esta es la primera vez que venís después de tu gran pelea? Es la primera vez que vengo después de la pelea. No sé si gran pelea, gordo. No, gran pelea. ¿Sí? Sí, como que no. O sea, Grego... ¿Cómo te gustó? Yo me emocioné mucho. Gracias, amigo. Gracias. Me lo dijiste, en privado me lo dijiste. Sí. Y genuinamente me lo dijiste. Sí. Pero te cagó a palo Grego Rosé. Sí. En el programa voy a tirar si quiere pelear la revancha que hay. Sí. ¿Querés? Sí, sí. ¿Venís o no? Voy. Pero necesitamos un pulmotor, claro. No, no, yo no... Tenemos que hacer trampa, te digo. Sí, total. Pero... Capaz a dos rounds. Sí, un minuto y medio. Un minuto y medio. Explícita la trampa, ¿eh? Explícita. Perfecto. Y arriba del escenario, no sé, tubo de oxígeno que vayan en cada esquina, que sale un tubo. Algo raro. Un proyectil, ¿no? Como que se detenga un poquito, ¿eh? ¿Lo viste? Eso es bueno, hombre. Por lo menos que cada 15 segundos caiga algo que haga parar un poco. Es buena, es buena. Anuncio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Me emociona. Yo muy bien, la verdad que muy bien. Estás comprometido. Ustedes son primos, ¿verdad? Primos hermanos. Primos hermanos. Primos hermanos. Por parte de... ¿Cómo era mi tía? Estamos haciendo el mejor vlog del mundo. A ver. El mejor del mundo. El mejor vlog del mundo. El mejor vlog del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde viste? ¿De dónde venís? Desde la República Popular de la Boca. Ah, ¿y hacia dónde vas? Ah, para el mundo. ¿Sabes, Pedro? Que estoy divisando un estilo de barba nuevo. Sí. Y vuelve, me hago un poco de canchero conmigo mismo. Hace bien. Obvio. Es un tipo que de eso sabe un montón. ¿De qué verga estás hablando, güey? ¡Uy, por Dios! Se engalanan la noche. ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo es? Shout out para el camarógrafo. Gas out en la casa. Uno de los más picantes del hip hop. Gas out. Sí, señor. Representar el hip hop. Plusito. Feliz de ver a los... Qué lujo, eh. ...jugadores del juego. Qué lujo, eh. Y te tomás el palo, ¿no? Ah, bien ahí. No, boludo. Es que lo sé, oh, eh. ¿Cuántas trajiste? Gracias, vizca. Che, un lujo. Pasó de todo, eh. Gracias. Estamos charlando acá, pasó de todo. Gracias. Esto es La Liga Bazooka. Este es Barba Roja. Te quiero. ¿Me podré quedar acá? Estoy bien acá, eh. ¿Vos estás para hacer las entrevistas por mí? Y yo me quedo acá. Sí. ¿Qué esperas del evento? Me olvidé de comentar que el 3-0 que le clavaste a Wall. Los míos fueron Factos. Factos, hermano. ¿De qué merga estás hablando, güey? ¿Pero de corriente? ¡Diablos! Viaje con un amigo y me la compré y me la traqué. Ok. Corta. ¿Podés hacer que venís de corriente? Si querés acento correntino, me vendría a Barba Roja. ¿Así que sos de corriente? Sí, soy de corriente. ¿Vos me estás pidiendo que yo te firme la camiseta? No la voy a usar más. ¿Te la voy a colgar? No, 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 no puedo. Sí, ¿por qué? No, no puedo firmar eso. ¿Seguro? Bueno, dame. No, no puedo firmar, boludo. ¿Firmala? No, no puedo. ¿Qué te pongo? Estamos con Fran Gómez. ¿Te quemé? Que estaba re drogado. Ah, bueno, el que estaba re loco en el Broadway. Pará, pará, lo vemos. Uh, no, este está re mil refumado. Mal, ¿eh? Mal. ¿Qué haces, querido? La meca del juradeo y el hosteo. ¿Cómo andan estos players? ¿Qué onda, Barba? ¿Cómo andan? ¿Estás bien? ¿Qué haces, Barba? Muy bien, contento. Y yo voy yo. ¿Vos bien? Muy bien, amigo. Dale, dale, bro. Estamos intentando buscar nuestra ubicación. Ah, ok. Vayan para allá, vayan para allá, bro. La ronda es por allá, amigos. La ronda es por allá. Gracias, chicos. Disfruten. Cualquier cosa me dicen a mí, ¿eh? ¿Estás bien? Eran tres entradas. ¡Pasa, Barba! Hablos, qué pedazo de barba que tenés. Yo la tengo así de ese color también, porque me la tenía en negro. ¿Te la teniste? Bueno, entonces debo agradecerte, porque dos barbas rojas no entramos. Algunos dicen que la venganza de su plato es que se come frío. Este hombre es buena. El último estelar de Liga Bazooka. Obvio. Hombre de una batalla sola. Sí, sí. Por ahora, sí. Un round solo. Sí, sí. O una oración solo. Está bien, pero ¿quién hizo explotar? Nada, mentira. No, sí. A la qué cara dura. Necesito pedirte aquel, aquel, esa frase que contemporó ese teatro Broadway. Está bien, pero vos recordás que yo tengo 60 años. Tengo... No, sí. Pero pará. Mi memoria no es muy fuerte. Creo que decía round 3, me acuerdo. Sí. Y ahí hubo un giro. Pero no era esta, era de los Beatles. Claro. Eso, ahí está. Lo tenemos. Y después decía... Era round 3. 3. Unos minutos más tarde. ¿Todo bien vos? ¿Estamos con los Asecas? ¿Cómo, cómo, cómo? No. Silis. Silis. Los Silis. Los Silis. Este vlog sale posterior al anuncio. ¿Puedo decir lo que quiero? Tengo miedo. ¿Usted tiene miedo? Tengo miedo. ¿Usted? Estoy seguro. Ah, bueno. El hermano mayor. El hermano mayor, exactamente. Ahí está. O sea, en realidad, me invitan a mí y él me vino a cuidar. ¡Vamos a la academia! ¿Estoy hablando con la esquina del mismísimo Marquitos? Así es. Así es la esquina viniendo. Una parte. Una parte. ¿Cuántos son? Sí. Nosotros, la PMC, un par de vecinos. Somos varios. Ah, va a haber gente que se va a tener que ir del escenario para que vaya a la esquina de Marquitos. No se centramos. Esto es para el canal del Leto. Así que si engancha Neta Promo en el escenario. Ah, tiene que estar. ¿Eh? No se lo borres esto. Yo voy a hacer fuerza para que esté igual. Dale, dale. Por favor. Gracias. Si no, te llamamos por teléfono. Hable conmigo. ¿Puedo decir lo que quiero? Damas y caballeros, el señor Big Soul acaba de terminar tu batalla hace seis minutos. Sí, prácticamente. Nada. Bien. Gané. Y nada, me hizo una copia de la llave. Dije. ¿Te quedaste con una llave? ¿Y esta? Está muy bien, ¿eh? ¿Cómo te iría en una batalla escrita contra un hincha de River? No, yo cualquier batalla escrita me agarraría las piñas. ¿Cómo saliste campeón acá? Sí, increíble. ¿Te gusta el lunes? Me encanta el lunes. Me encanta ver cómo las cosas siguen llegando, cómo la escena sigue creciendo por cada camino diferente. ¿Viste? El Freestyle ya llegó acá, ya explotó. Ahora las escritas. Vamos a ver si ahora después vienen los B-Boy, los Grafiteros y ya tenemos una pausa. Es un copa argentino. Gracias, Mateo. Gracias. ¿Vos sos un tigre galáctico de la rima de la supermétrica asesina? Fá, guacho. Me saqué una re banda de kilos encima, boludo, y ahora estoy feliz, amigo, porque se dio bien, se dio bien todo. A mí me gusta esto, amigo, las batallas piolas, ahí peleadas, reñidas, ¿entendés? Hay mucha gente que pide... Yo voy fuerte. Yo voy fuerte. Un papo chili parque. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Eso es un enunciado, es una afirmación, es un comentario. Sí, correctamente sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿No hay posibilidades, ganas, deseos? Si te fijás bien, no te hice ninguna pregunta. Todo es posible, ganas, en este momento pocas. Estoy más enfocado, la verdad, en mi vida personal y en crecer como ser humano y evolucionar mi persona. ¿Papo Cacha? No, pará, no te rías, no te rías. ¿Por qué te reís? Ya le batallé en escrita a Cacha. ¿Sí? ¿Cómo? El paso es que él compitió en freestyle, fue una fan. Contento, ¿no? Sí, volé, disfrutando un eventazo, tranquilo y nada, viendo el nivel que hay. ¿Has estado en batalla escrita? No, así, viendo de principio a fin, no. Bueno, te esperamos a la próxima. No, vale, pa. ¿Te ves batallando en algún momento? Decía, a este, tráeme lo que... Ni empea, ni empea. Si tengo que escribir así contra alguien va a tener que ser un beef, tipo una canción, ¿me entiendes? La esquina más picante de los últimos años. La más picante. Tiraste ahí un... Eh, eh, ¿qué te metió? Tiraste un... Escuchame una cosita, estás equivocado, nene. Sí. Totalmente equivocado lo que estás haciendo. Ubicate primero. Gracias, gracias, biche. Gracias. Es todo por allá, eh. Es todo por allá. Chicos, por acá. Gracias, papá. Seguimos. Gracias, hola, señor. Hay cosas, le estaciono. Vos tenés la puerta abierta, otro no sé. Eso, eso. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Está bien? Uy, qué cara de serio. ¡Vamos, azúcar, bachos! Factos. Chicos, por acá, por acá, vamos, eh. Vamos, que tenemos que gritar la rima, eh. Eso, eh. No nos quedemos. Salones, Ripley. Un poco hay que gritar todas hoy, eh. Vamos, eso. Dale, papá. Con todo, eh. Chicos, no, pero... No, con comida, no. Bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Tengo entendido que no es recomendable que vayas a Holanda. No sé si conocés a Holanda. Eh, no. No. Tampoco tenía ese dato. Sí. En Holanda se saludan con tres besos. Y tres besos, mucha plata. Y es más, en Dinamarca... Puede ser que sea freestyle, perdón. Independiente la coche. En Dinamarca son tres besos y un abrazo. Dineral. Así que tampoco. Ay, la reputa madre. Te pido perdón, perdón. Estamos haciendo una película. Y lo único que nos falta es la escena post-créditos. Vos estás para darte vuelta y decir con el teléfono, voy para allá y nada más. ¿Estamos en aire? Sí, sí, sí. Acción. Voy para allá. Anuncio. ¿Cómo entraste? Con nunca. ¿Y qué te dijo? Venía a acompañarme. Eh, yo puedo creer que te hicieron laburar. ¿De qué merga estás hablando, güey? Algo que yo no logré. Lo logró del leto, obviamente. Pero mirá qué hora es. ¿Qué? No son las diez. El mejor movilero que tuve en mi vida. Tuvo nosotros igual. Estamos en vivo con Haloner. Una locura lo que hiciste. Voy a intentar hacer una nota a la altura. Así que te voy a preguntar si tu sentido de llegar a los round como lo hiciste. Ese metaverso en el que vos estabas logrando. Anuncio. Hostia, chaval, que tú hablas. Joder. Flipo. Y, amigo, es que es un FLA perrito, ¿viste? Che, el gallego este acá nos trajo contra quilombo. Che, mirá. ¿Qué es eso, amigo? Es un FLA. ¿Vos de dónde sos? Soy de España, pero capaz mi abuelita era medio de Córdoba y tal. Estaba por ahí. Gracias, Hal. Sos lo mejor que vi. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a ti. Caloner, papá. ¿Estás grabando? Hay una persona grabando, ¿eh? Sí, casado. Es un máquina. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí, cansado, pero bien. Feliz. ¿Cómo terminás? Cansado. ¿Estás contento? Muy contento. Muy feliz. La gente muy contenta. Muy agradecida. Y yo también. Todas las batallas me dejaron flasheando, amigo. ¿Y ahora qué queda? No te puedo decir. Ahora vamos con la Nacional. Vamos con la Nacional. En mayo. Que tenemos un cartelón. Y después ya se enterarán lo que sigue. ¿Se puede subir la vara más todavía? ¿Epa. ¿Crees? Epa. Vamos por más. Más que en luna que es. Gracias, Deto. Gracias a vos, Barbita. ¿Aburás mucho? Estoy muy cansado, Deto. ¿Cómo te hace que la gente viene el vaca? Mirá, yo te digo. ¿Mucho? Desde las 11. Que por sindicato es hora extra. No sé si... No sé qué es eso. No sé qué es eso. No entiendo esa... Lo hablamos... No sé si con... Yo no tendría... Yo no hablaría nada. Lo dejaría así. Lo dejo así. Dejémoslo así. Muchacho de la cámara, arreglá. Vos, fijate. ¿Estás mal? Cortísimo. No sé si vos... ¿Qué pasa que armar todo esto es un quilombos caro, boludo? Yo te entiendo. Si pensás... Gente de afuera, vuelos, hoteles. Está muy complicado, Barbita, con el tema del extra. Tendrías que haber hecho una vaquita, boludo. Sí. Y tenía que... Eso andan todos con... Andan todos con billetes de verdad. Sí. Tendría que haber dicho. Una nota para el canal del DETO. Acá arriba, ¿entendés? Había... Escuchame, la próxima tenía que estar vivo. Chanchito. Sí. Chanchito. Y voy maliado. Y a bazooka. Chicos, a mí no me pagan. Y de ahí, que vayan sacando. Por ahí tienen 100 dólares alguno. Y dice, para el Barbita, pimba. Y la ciencia lleva mil, ¿no? Ha terminado una fecha increíble, histórica, internacional de aquellas. La verdad que... Me emociona. Damas y caballeros, este fue el blog oficial para la Liga Bazooka. Charlamos con todo el mundo. Con el DETO, con participantes, con jalón en los dios. Anuncio. Esto fue fecha histórica de Liga Bazooka. Mi nombre es Barbarroja. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. All right. ¡Vamos a su caballo!